¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a hablar sobre Portugal. Si eres nuevo en este canal, no olvides darle click a la campanita para que YouTube te notifique cuando saquemos un nuevo video. Ahora, vamos a hablar sobre cosas que no debes hacer al llegar a Oporto. Llegar a Portugal y no saber qué hacer. Aunque no lo creas, es uno de los errores más comunes en las personas que vienen a Portugal. Porque no tienes un conocimiento previo a la hora de qué ciudad voy a ir y dónde quedan ubicados los que es el transporte, dónde me voy a hospedar, dónde queda la zona turística y dónde queda la zona de fábrica. Y muchas personas, por no tener ese conocimiento previo, andan pasando trabajo porque no saben dónde es que van a llegar. Otra cosa que no debes hacer al momento de llegar a Oporto es pagar boletos individuales en autocarro. Oporto, esos boletos te salen un poco más caros que unos boletos de anda. Los boletos de anda son estos. Estas tarjetas de anda son recargables. Estas tarjetas las puedes recargar dependiendo de la zona donde te vayas a dirigir. Y tienes que estar pendiente siempre de la zona a donde vas. También está la otra tarjeta que es para los convoyos. Y te sale un poco más económico que pagar boletos individuales. Otro error común al momento de utilizar los autocarros o convoyos es de no validar las tarjetas. Al no validar las tarjetas tienes que estar pendiente porque dependiendo de la zona que vayas a ir, tienes un monto diferente de valor. Y siempre al transcurso del camino hay personas de seguridad que se montan a inspeccionar si pagaste o no pagaste para validar tu tarjeta. Si en el dado caso no validaste la zona correcta, puedes obtener una multa hasta de 120 euros. La cual te recomiendo que no lo hagan y siempre estés pendiente a la hora de validar. No pagues taxi en el aeropuerto de Oporto. Dentro del aeropuerto hay una estación de metro que te puede llevar hacia el centro de Oporto en tan poco tiempo y un precio mucho más barato que el taxi. Otro error que no debes de cometer es de ir a comer muy tarde. Aquí en Oporto es muy común de que los restaurantes cierren a las 2 de la tarde y reabran sus actividades luego de las 6 de la tarde. Te recomiendo, no te dejes sorprender con la hora. Si tu fin es venir a vivir a Oporto, no cometas el mismo error que cometen muchas personas de pagar por todos los trámites. Tú mismo puedes hacer la mayoría de los trámites, solo paga el que sientas necesario. Otro error común es que pienses que la mayoría de las personas no te van a entender. El idioma aquí no es un impedimento. En Oporto muchas personas entienden el español y te pueden ayudar con cualquier duda que tengas. Si te sirvió esta información, déjamelo saber en los comentarios. Hasta un próximo video sobre Oporto Portugal. Oporto Portugal.